No te preocupes, a veces se queda así colgada. ¡Oh, Mari! Este 22 de septiembre. Si atrasamos la boda, al menos tendremos la posibilidad de que mi papá se dé cuenta que no está enamorado de Catalina. Solo tienes que decir que un mes es imposible para organizar una boda. No voy a escatinar más el presupuesto. ¿20 mil, qué dices? Mira, créeme, si yo organizo la boda voy a tener más chance de retrasarla. ¿Tanto necesitas esos 20 mil dólares? ¿Dólares? Pensé que eran soles. ¿Y cómo piensas engañar a esos pitocos? ¿Rotaste algo raro con la señorita Morales? ¿De verdad crees que se van a creer que eres una gran organizadora de bodas? Me enamoré de ti y que enloqueció tu piel y que... Me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que... Yo me enfermé de amor y que... Ciega por ti... Pido que no me olvides. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que decorar con las telenovelas. Ay, pero las mexicanas. Y para darle un toque retro... ¿Tú crees que le gustan los mariachis? Solo en cines.